Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Monika Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué se considera el cacao un superalimento y cuáles son sus beneficios. En el vídeo de hoy os voy a hablar del cacao como un superalimento y os voy a hablar de los beneficios que nos produce. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordaros lo que es un superalimento. No penséis que son cosas raras que tenemos que comprar, aunque sí que hay, es verdad, que hay ciertos superalimentos que vienen de otros países, vienen de fuera, no estamos acostumbrados todavía a consumirlos y bueno, poco a poco irán entrando en nuestros hábitos alimentarios. Pero en este caso el cacao es un producto, un alimento archiconocido por todos y probablemente uno de los que más gustan a todo el mundo. Entonces, es realmente un superalimento. Y un superalimento, hablamos de alimentos que en muy pequeña cantidad, consumiendo muy poquito, conseguimos un gran beneficio porque tienen mucha cantidad de nutrientes beneficiosos para nuestro organismo y este sería el caso del cacao. Como os he dicho, no es necesario consumir grandes cantidades de cacao para obtener beneficios. El cacao es uno de los alimentos con mayor poder antioxidante, contiene cantidad de flavonoides y polifenoles que ejercen esta actividad. Además, nos ayuda a controlar la hipertensión arterial. Es beneficioso para la salud cardiovascular. También ayuda a elevar el colesterol bueno, el HDL. Otro de los beneficios que tiene es que tiene bastante cantidad de vitaminas y minerales, entre ellos el magnesio, que es un mineral imprescindible para la formación de los huesos y de los dientes, para el metabolismo del calcio en general. También podemos añadir como beneficio que contiene cafeína y teobromina. Son dos estimulantes, con lo cual para las personas que necesiten estar alerta o para deportistas, pues es un alimento que les beneficia. Y además nos favorece la función cognitiva, es decir, el correcto funcionamiento del cerebro. También es verdad que es un alimento calórico con el que hay que tener precaución, pero como os he dicho al principio del vídeo, no es necesario consumir grandes cantidades para obtener grandes beneficios. ¿En qué formas podemos conseguirlos? Os voy a hablar sobre todo en España. En España es difícil encontrarlo de otra forma que no sea el cacao en polvo o el chocolate. El cacao en polvo preferiblemente lo tenemos que comprar, casi siempre viene así, desgrasado y sin azúcar. Entonces en este formato, en polvo, podemos añadirlo a las recetas de postres, podemos añadirlo a los batidos, a los smoothies, añadirlo a la leche en lugar de los cacaos solubles comerciales que contienen mucho azúcar. Bueno, podemos utilizarlo de múltiples formas. Y a la hora de comprar el chocolate, que es lo que tengo aquí, vamos a intentar comprar siempre chocolate negro. Ya sé que es un poquito más amargo, pero poco a poco nos vamos acostumbrando a ese sabor. ¿Qué proporción? Pues mínimo una proporción del 70% de cacao. ¿Por qué queremos elegir siempre chocolates con proporciones o porcentajes altos de cacao? Porque según sube el porcentaje de cacao, evidentemente baja, desciende el porcentaje tanto de manteca, que sería la grasa con la que se fabrica, como de azúcares. A mayor cacao, menos del resto de ingredientes, con lo cual mucho más saludable. Bueno, además de todos estos beneficios que os he ido contando, hay uno que es muy importante. El cacao nos ayuda a liberar serotonina y endorfinas. Son unas hormonas que nos ayudan a sentirnos bien. Tiene un componente un poquito psicológico también muchas veces, ya que nuestro receptor de los premios siempre tiende al dulce. Y si le damos chocolate, lo vamos a tener fenomenal, calmadito. Con lo cual, ese componente psicológico de consumir cacao también es muy importante. Si os gusta lo que os cuento, como siempre os pido, darle al like y además suscribiros al canal. Podéis ver todos los vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora española. Y también podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter. Espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!